Hola, mi nombre es Cristian Jordán y los quiero invitar a que vean en estos próximos minutos mi historia de vida, mi historia en la carrera musical y además de eso que conozcan de mi nuevo sencillo Por Infiel. Historias y testimonios Un homenaje de Fusa TV a los personajes que dejan huella en nuestra ciudad y la región. Historias y testimonios ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Historias y Testimonios, una vez más acompañándoles a través de este su canal, nuestro canal para compartir la historia de otro de nuestros invitados. Es de la región del Sumapaz, le encanta la música popular, disciplinado, soñador, con una visión empresarial bastante grande, incursiona por estos días en el centro del país con varios de sus temas y hoy estaremos conociendo de su vida. Él es Cristian Jordán. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Historias y Testimonios, nos encanta tenerte por acá. Liceo, hola, ¿cómo estás? Para mí un gusto estar por aquí visitándote y visitando este hermoso canal. Bueno, cuéntanos de dónde eres específicamente. Bueno, pues me presento, soy Cristian Ortiz Jordán, más conocido en el mundo artístico como Cristian Jordán. Tengo 22 años de edad y soy nacido en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca. Asimismo, pues, soy criado entre Bogotá y Arbeláez, entonces, soy de aquí del Sumapaz y Cundinamarca. De la ciudad tranquila y acogedora. ¿Dónde transcurre tu infancia, tus primeros años de colegio? Pues mira, mi infancia y la mayoría de mi vida la he pasado en Bogotá. En Bogotá ha sido el sitio donde hemos estado, donde nací, donde crecí. Y bueno, Arbeláez es un sitio que adoro, que amo y asimismo también he pasado allá. Bueno, ¿y esa época de colegio cómo fue? ¿Un chico disciplinado, indisciplinado? Bueno, mira, mi época de colegio, yo entré a estudiar a los 5 años de edad. Cuando entré al colegio militar, entré a un colegio militar, entonces, pues, tú sabes que la exigencia en el colegio militar es bastante fuerte. Las despertadas madrugadas 5 de la mañana, tener que estar 8 o 10 horas estudiando, uniformes impecables. Y asimismo, pues, las tareas tienen que ser impecables. Entonces, pues, por ese lado, gracias a Dios nos fue muy bien. Hicimos hasta el año noveno en el colegio militar. Ya por cuestiones económicas después, pues, tuve que salirme. Pero, pues, gracias a Dios pude terminar mis estudios. Bueno, allá ni modos de portarse mal, ¿no? Ni modos. Allá, mejor dicho, todo súper bien. Es una disciplina muy bonita y le agradezco muchas cosas al colegio militar, por supuesto, y a la milicia. Pero, no, gracias a Dios fue una época muy bonita y donde la pasé súper bien. ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Tu papá, tu mamá? Sí, mi familia está conformada por mis padres, que son, pues, mi motor, mi madre, que es mi gran motor, el motor fundamental que me ayuda para seguir adelante. Con ellas, con la que la paso día y noche, en el tiempo que tengo siempre libre. Ahorita, pues, por aquello de estar para arriba y para abajo con el tema musical, pues, me queda un poco complicado estar con ella. Pero, trato de estar el mayor tiempo disponible con ella. Y tu papá, ¿qué viene siendo? ¿Tu manager? Yo lo veo ahí muy de cerca. Mi padre, gracias a Dios, ha estado muy cerca de esta carrera, sobre todo ahorita en estos últimos meses. Me ha colaborado muchísimo, tanto en eventos, en promoción. Él es el que me está manejando ahorita gran parte de las redes sociales, de hacer las integraciones con los nuevos clubes de fans que están naciendo. Entonces, él ha sido también una parte fundamental de eso. Asimismo, mi madre, pues, me colabora con aquello de eventos y haciendo contactos, más que todo, en el sector de Bogotá. O sea, que tu papá es algo así como un community manager. Exactamente, sí. Sí, él es el que está conmigo también. Cuando puede, pues, por aquello de su trabajo, le toca estar un poco alejado, pero bueno, ahí entre los dos me colabora. Bien, ¿hermanos? Hermanos no tengo. ¿Hijo único? Hijo único. O sea, ¿consentir? El consentido de la casa. El consentido. Bueno, ¿y en qué momento descubres que vas a ser músico? Eso se descubrió desde muy pequeño. Desde muy pequeño se descubre ese, como ese don que Dios nos ha dado. Empezábamos, empecé con temitas, digamos, parranderos, tipo diciembre, me empezaron a gustar muchísimo. Empezaba a cantarlos como loco en la casa. Cogía cualquier cosa de micrófono, el control lo cogía de micrófono, tenía mis instrumentos, tenía mi guitarra, tenía el acordeón, también un tío me tenía acordeón, tambores, me tenían muchas cosas. Y bueno, ahí empecé a meterme en la música. ¿Y cuál fue esa primera canción que te llegó al estrellato? Pues la primera canción, una canción que recuerdo muchísimo, se llama La Pringamosa, de los cincuenta de Joselito. ¿Y dice? En la pringamosa, rasca rasquiñosa, que la pelucita me da comezón, le pico a Teresa, le pico a Juanita, le pico a Rosita y encarnación. Esa es un poquito la canción que cantábamos cuando niños, ya después de ahí para adelante vienen muchísimas canciones. ¿Eso quiere decir que en el colegio militar también formaste parte de las actividades culturales con la música? Pues mira que en el colegio militar poco se manejan esas cosas. Más que todo, pues tú sabes, es la milicia y ya. Pero cuando habían eventos culturales, pues sí trataban de meterme, trataban de tener siempre un espacio ahí para mí. Pero pues en ese momento la música, digamos, el canto como tal no lo teníamos en nuestra mente al 100%. Siempre se hacía, era bailes o cantos entre todo el grupo de chicos. Entonces poco se manejaba en ese momento la música para mí. Ya eso vino más adelante. ¿Pero esa vena musical viene del papá o mamá o tú venías con ese chip? Pues mira que eso se lo están peleando entre los dos. No se sabe si es de padre o de madre. Porque por parte de mi padre hay gente música y por parte de mi madre también hay músicos. Entonces pues por los dos lados se encuentra la vena artística. Adicional a eso, mi padre pues le encanta la música. Mi madre también tiene una voz muy hermosa. Entonces de cualquiera de los dos yo creo que viene esa vena artística. Bueno, terminas el colegio y dices, ¿te vas a dedicar solo a la música o pensás en alguna otra carrera? Claro que sí, Lizeth. Se piensa hacer muchas cosas después de que uno sale de estudiar. Yo pienso que se piensa en demasiadas cosas y uno quiere hacer muchísimas cosas. Pero pues mira que hubo un momento en donde por cuestiones económicas no se pudo hacer, no se pudo seguir los estudios que uno quería hacer. Hice pequeños cursos en el SENA, pequeñas cosas. Pero pues después de que salí a estudiar me tocó dedicarme mucho más tiempo fue a laborar, al trabajo. Bien, él es Christian Jordan y está aquí en los estudios de FUSA TV promocionando por Infiel. Además, ha tenido la oportunidad también de estar en diferentes escenarios con grandes artistas, de lo cual ya nos contará después de la pausa y también podremos escuchar este tema que se viene posicionando aquí en el centro del país. Pausa y ya regresamos. Historias y testimonios.